¡Suscríbete al canal! A Joel Guzmán, ¿y entonces? Buenas tardes, esto es Global Deporte por Global 80, así que ya lo saben, pónganse en sintonía, búsquenos ahí como global80.com y nos pueden ver en vivo también en nuestras páginas de Instagram como gtb.80 y en todas las redes sociales también estamos, así que ya lo saben, siguen las informaciones del mundo del baloncesto, del mundo del baseball. Disculpa Joel, ¿tú crees que el tránsito está complicado? Está complicado. Pues entonces, vienen dos personas. ¿Cómo? Antes que se acabe el programa, vamos a darle estas dos boletas. Oh, pero eso es así, ¿qué tal? Sí, claro. Usted está viendo el programa. El que venga ahora mismo, sale para acá, tiene sus dos boletas. Su gran motor, venla ahí, para el juego domingo. Dos boletas para el domingo, ahí lo tienen. Que hay algún detalle que hay que aclarar, y la Virgen está en el país, y la Virgen no va a jugar con República Dominicana, pero sí va a jugar contra Canadá y Bahamas. Los días que el República Dominicana juega a las seis de la tarde, y la Virgen va a jugar con uno de ellos a las tres de la tarde. Es decir que hay buen baloncesto. Pero ese juego de qué, de camino a la clasificación. No, de camino a lo que es la clasificación para el mundial de baloncesto. El juego de Bahamas, pero ¿por qué no nos ponen en hora? No, no, míralo ahí. Bahamas, es que nosotros ganamos y las vírgenes ya, mira. El domingo se enfrenta Canadá y las vírgenes a primera hora. Primera hora. Tres de la tarde. Y Dominicana y Bahamas se enfrentan a segunda hora. Que es el partido. Entonces, en el otro. Espérate, en el otro, ahí, ahí, vamos a ver, si me dan el clasificación. No, pero está bien, vamos a decirlo, mira. Entonces, Canadá se enfrenta y las vírgenes, eso es el domingo, es que las dos son del domingo. Son del domingo. Del domingo, véanla aquí. Ellos saben que aquí están mandando boletas y han venido ahí. Pero estas vienen como otro flow, porque tienen un color diferente. ¿Y qué fue lo que pasó aquí? Bueno, vamos a ver. Tienen otro flow. ¿Qué tenemos en el día de hoy? Tenemos lo que continúa la práctica de la selección nacional preparándose. Ahí están imágenes, los muchachos, mucho físico. Tú sabes que aquí el Palacio de los Deportes, el otro de esos sotos, hace un calor especial. Pero los de aquí están adaptados. ¿Cómo se va a sentir Canadá? No, pero para esos juegos ponen el aire, tú supiste, ¿verdad? O sea, ponen el aire. Lo ponen heavy. Y los dos abanicos grandes. Lo ponen bien el aire. Entonces, hay que ir con abrigo. ¿Tú crees que lleguen a tener, ahí caben unos 14.000 fanáticos, casi 15.000? ¿Tú crees que llegamos a 10.000? No creo que tengan capacidad. ¿A 10.000 no llegamos? No, no tiene capacidad como para 15.000. Posiblemente el domingo. ¿Eh? El domingo posiblemente que sí, porque el domingo es el día de independencia. Y es feriado. Y es feriado. El domingo, un buen partido. No, pero le ganan a las 6 de la tarde, que mejor partido. Un buen partido, pero el sábado todavía hay gente que trabaja. Sí. Pero para mí el día más importante sería el domingo para ver si cerramos con 2-0. Ah, pues tú estás dando el Canadá de más difícil. El Canadá de más difícil. Lo dijeron ayer los jugadores. Vamos a ver. Lo de Canadá no es fácil. Tenemos un buen equipo, tenemos un buen núcleo. Hay que ver qué va a salir de ese buen núcleo. Lo que queremos saber información es cuándo viene Canadá, vienen los equipos. Si los equipos ya están aquí. Yo entiendo que ya deben de venir a partir del día de mañana ya, porque ya es jueves. Mañana es viernes. Y ya el juego es el sábado. Y tienen que practicar un poco en la cancha. Me imagino que uno de los equipos debe estar aquí ya. Son tres equipos. Uno de los equipos debe estar aquí. Deben ya estar aquí. Yo lo que sé es que hoy, en una cuenta de un compañero amigo, salió la información de que en el equipo de Bahamas viene el hermano de Clayton Sonson a jugar, que estará en ese equipo. Y es un jugador que tiene buenas condiciones. ¿Y por qué de Bahamas? No, no sabía decirte por qué exactamente con Bahamas, pero salió la información que sí. Ahí vemos a Juan Miguel Suero con un buen físico. Pingilín. Cabe destacar que Luis David Montero, pingilín, para mí es un alma letal. Si él se decide hacer ofensiva, cómo debería hacerlo y cómo lo ha hecho. Pero yo no soy de lo que creo que Juan Guerrero va a ser uno de las grandes actuaciones. Para mí ese muchacho, Adonis de Santiago, si le dan la oportunidad en esta selección, puede dar una gran sorpresa. Él vendría de la banca, si tú digas. Claro que sí. Puede dar buenos minutos. Ahí vemos entonces al señor Eloy Vargas. Vemos el capitán junto a David Montero. Hay tres del Quinteto ahí. Hay tres del Quinteto ahí. Sí, son Quinteto. Son Quinteto, esos tres. Y ahí está Melvin López. Ese que vemos ya es un argentino que está con nosotros preparando el ambiente físico de los muchachos, el cuerpo a nivel físico. Y ese es el cuarto jugador que estaría en el Quinteto abridor para mí. ¿Y entonces el armador quién es? Roberto Bendoza. Oh, Gervin Solano. Entonces, ¿tú vas a poner a este muchacho tres? No, no, no. Tres aquí. Dos, tres. No, no. A Víctor Lee, tres. No sería dos, Víctor Lee. Sería dos, pero a falta de panca sabe, dicen por ahí. No, yo creo que entra... Yo creo que este... Víctor Lee y que el Mí Solano tienen que entrar. Sí, yo creo que el que para ahora mismo se me vea la punta. Digo, Roberto entraría como cierto hombre. Podría ser. Podría ser. Pero, pero, en un equipo, si quiere velocidad, en un equipo donde tú tienes a Rigoberto, a Víctor Lee, a Gervin Solano, tú tienes que sacrificar un hombre alto y lo pones a ellos y va a haber mucha velocidad, que eso lo hemos visto ya en nuestra selección. Sí, sí, porque eso depende también del equipo. Depende de la estrategia que tú le montes, el equipo contrario. Por eso es un juego de sistemas. Eso depende, sí. Porque lo que pasa es que a mí me gustaría Juan Guerrero en cancha. Con junto con Eloy Vargas. Me gustaría con Eloy y hablamos de otro jugador alto. Oh, pero ahí, Luis Ángel Delgado. Es por eso que te estoy diciendo. Entonces, por eso creo que en esa línea frontal es durísima. Claro, pero eso va a depender de la situación que esté presente en el juego. Si el juego de Canadá va a ser debajo del palo, tú tienes que sacarle ventaja entonces a Canadá porque van a correr menos ellos y tú tienes que correr. Tú vas a sacrificar un lado. Pero Ñoño corre bien en la cancha. Sí, sí. Eso le pasa. Pero tú sabes que normalmente los hombres grandes no tienen esa velocidad. Sí, pero nosotros tenemos dos grandes que corren porque también Delgado es muy atlético. Sí, sí. Son jugadores no tal vez tan rápidos como los tres que mencionamos, pero corren bien. Lo importante es asegurar esa parte de rebote, pero ¿qué hombre alto queda que falta que ande por ahí en el camino? No, ya no queda hombre alto que tú digas. Se puede integrar rápidamente porque ya lo que queda hombre alto, alto es NBA. Y el Hall for Carl Town son altos. Pero ya... A Don Enrique entonces y este muchacho de Mauricio, Martínez, Brian serían los sustitutos. Sí, creo que sí, que pueden entrar ahí. Brian puede dar unos cuantos minuticos buenos. Y lo ha dado en su otra participación, sin duda que sí. Un buen minutico ahí. Y un par de piñazos y cosas. Tenemos profundidad. Hay un muchacho que juega con San Lázaro, que juega con la selección, que juega como en Puerto Rico. Adonis Núñez. Núñez, que jugó este año. Él no tiene ese gran físico, tiene como 6'5", pero la cue. Él es un tirador fino, también juega en España, pero también está por ahí Andresito, que Andresito va a hacer la selección. Son buenos muchachos, sí. Seguí viendo ahorita nombres, vi a Barea, vi a otro, lo que yo te decía. Kobe Brea para el futuro también debería estar. Va a haber unos muchachos ahí muy duros. Eso es así. Kobe Brea debería estar también, en parte de lo que es la selección dominicana, a futuro. ¿Qué más tenemos entonces? Tenemos también del baloncesto de la NBA, que regresa. Por fin. Ya, jugan todos días de vacaciones. Del domingo al jueves sin baloncesto. Sí, sí, demasiado días sin NBA. Y tenemos imágenes de lo que son los... Ahí tenemos los jugadores llegando a lo que es la práctica de la selección. Está muy concentrado, llegan muy uniformados. No saben cómo con esa bacanería los muchachos. Los muchachos están acalentados una vez. El mambo, ahí están. Ese tiro hay que meterlo en el Palacio de Deportes. Ese tiro hay que meterlo, ese tiro de la esquina. A mí me gustó ese donqueo así, con esa fortaleza. Y seguimos viendo lo que es la selección emocionado, porque tenemos boletas. Y lo que estamos diciendo, estaremos aquí hasta las 7 de la noche. El que venga es suya. Venga es suya. Usted viene y se le entregamos. De la NBA, entonces, ¿qué tenemos? Tenemos de la NBA lo que son los líderes. Vamos a ver si el señor director nos presenta a los líderes de las diferentes categorías. Pero antes de los líderes, para que no nos mate el director, hay unas informaciones que están antes. Y hay también unos Power Rankings, que la pusimos adelante ahí. Las informaciones que están ahí, por ejemplo, ahí estamos viendo el equipo de Phoenix, que va a tener... No, ese no es el Kema Walker, que se lesionó. Sí, ese Kema Walker, que se lesionó. Ese Kema Walker, que se lesionó. El uniforme se lesionó. El Kema Walker, cuatro veces ha ido el Juego Estrella. ¿Acordó ya con los Needs tomarse un descanso? Hay una situación ahí con ese muchacho. No sé qué es lo que está pasando. Pero ayer hablábamos de si hay un armador en el camino, si hay armadores en el camino con la versión de Chris Paul para Phoenix. Y he visto, Kema Walker, que los Needs podrían cambiarlo, dejarlo libre, es una opción. ¿Tú crees que no? Lo que pasa es que ya no hay tiempo para cambiarlo, porque ya se acabó el mercado. ¿Y si lo deja libre los Needs? Tienen que esperar que llegue antes de los play-offs, que tú puedes contratar a un jugador por 10 días, y se acaban esos 10 días y le puede dar otro contrato de 10 días, pero no lo puede dejar por el resto de la temporada, por regla de la NBA. Pero el otro jugador que vi que también le fue muy bien en la liga abajo, lo que es la triple A de la NBA. La Gili. Sí, la Gili. ¿Y se atoma? Y se atoma de ahí, puede dar varios minutos. Estuvo en la NBA recientemente. ¿Pertenece a Denver? Estuvo en la NBA recientemente, tomó un par de minutos buenos, pero es inestable, ya no es igual que antes. ¿No serían opción los dos por Chris Paul para Phoenix? Serían opción. Phoenix tiene que buscar un armador. Lo que pasa es que Phoenix tiene muchos muchachos ahí que hacen su trabajo, no igual que Chris Paul, lógicamente, pero Cameron Payne. ¿Se van con eso? Ahí está, Mickalbridge. Sí. Mira, ahí estamos viendo las imágenes de FIBA a nivel internacional. Nueva Zelanda le ganó a India con una pela, 101-46. Corea estaría jugando hoy. Bueno, ya ese partido debe estar... Con Filipinas. Con Filipinas. Irán cayó derrotado ante Kazajastán. El equipo de Georgia le ganó 91-70. Macedonia. Macedonia. Bueno, Rusia, a pesar de la situación con Rusia, Rusia le ganó a Holanda 80-69. En el grupo D, el equipo no logró ver bien la información ahí. Fue 80-64 ese partido. 80-64 ese partido. Pero ahí está. Esas son las clasificaciones de FIBA a nivel internacional en otros países de cara al mundial. La cosa está buena a nivel de balonceto internacional FIBA porque ya en muchos países se está jugando diferentes ventanas y es lo que buscamos también nosotros como dominicanas clasificar a lo que es el mundial. Esa situación de Rusia ha influido en el deporte y vamos a dar información sobre algunos detalles. Ahí está el Milwaukee, los campeones. Hay informaciones de Milwaukee y claro, ahí lo que vemos contra Portland y hablamos de la lesión de este hombre alto. Yosuf Nurky, que es una baja por un mes y lamentablemente el equipo de Portland yo creo que ya debería de enfocarse, debería no, es que están claros, de que van para la próxima temporada. Yosuf Nurky anunció al equipo de Portland que estará afuera durante más o menos cuatro semanas, que eso es un mes, a una fataxis templar en el pie izquierdo. Una lesión en el pie izquierdo. El equipo dijo que era una lesión en la planta de los pies que es molestosísima a los atletas. Es la misma condición que tenía Shaquille O'Neal ya en la parte final de su carrera. Y que tenía el pujol en la grande línea. Así mismo es. Nurky en los últimos 56 partidos que ha jugado 15 puntos, 11 rebotes de promedio. Muy bien. Y 30 doble doble. Sí, es un tipo que... Portland se une, escúchame, disculpa, se une esa lección a la de Damian Lillian y otros más jugadores. Por eso a Portland le ha ido mal. Sí, Portland tiene 25 victorias y 34 derrotas. Le ha ido bastante mal. Pero por eso digo, ya Portland, aparte de eso, que salió de tres jugadores buenos de la rotación. Sige McCollum. Sige McCollum. Salió Robert Covington. Y también, dame a ver si me recuerdo así rápidamente, salió otro jugador de la rotación importante para Portland, que yo pensé que Portland este año podría llegar a ser algo bueno, pero se quedaron flojos. Y la lección de Nassil Lidl. Nassil Lidl. También que... Se somete a una cirugía y pone fin a la temporada, que también ya finaliza para ir la temporada. Yo creo que ahí mismo finalizó la temporada para Portland. Se pueden quedar así y no van para aparte. No, no, buscando el draft. Tienen que venir para acá. Vengan para acá a jugar con el equipo de San Lázaro, aquí en el Superior. No, no, el draft. Cuando Oklahoma también sentó a Hartford. Sí, señor. De estar sentando estelares para ir menos posiciones buscando en el draft. Eso como que no lo veo. Yo he hablado de eso en la página. Eso no es verdad. Y también en unos post que yo hago en YouTube, hablando de lo siguiente. El fanático paga una boleta, ¿no es verdad? Paga una boleta, el fanático. Es para ver las figuras. Y si no están lesionados, porque tú me sientas que yo quiero ver. Y lo hacen cuando el juego en el día prácticamente va por empezar o está a punto de empezar. Y el fanático se lleva a la decepción de que pagó 50, 20, 30 dólares para ver a un jugador y no lo ponen a jugar. Eso deben de manejarlo. Sí, es una falta de respeto. Lo hicieron, te lo digo, con Walker. YouTube quería ver a Nueva York. Ahora Walker no está. Que era una superestrella y un jugador con muchas condiciones que tú lo quieres ir a ver y que tú pagas una boleta por él. Claro que sí. Yo hace tiempo que veo que el que está como comisionado de la NBA como que es muy... Muy flojo. Muy flojo, es flojo, es flojo. Aunque ha aportado buenas cosas, pero es muy flojo en unas cuentas. Sí, sí, en la disciplina ha bajado. Vámonos con más información de la NBA, los líderes, los líderes. Tenemos baloncesto por un tubo, muchos baloncestos, muchas informaciones de baloncestos. Los muchachos de Cancino, que no se me desesperen, que hay informaciones de ellos. Sus fotos, sus figureos. Ahí vemos al de Mande Rosan. También vemos al señor Roser Westbrook. Con números impresionantes, pero el equipo no gana. Lamentablemente. Ahí vemos la NBA, que está de regreso ya. Hoy hay varios partidos interesantes. Ahí vemos, eso fue el año pasado, cuando el equipo de los Phoenix Sun pasó a lo que es la final de conferencia. Así que ahí tenemos la información. Creo que podemos seguir, continuar con más detalles de lo que es. Ahí vemos a Chris Paul, la lesión. Y aquí estamos viendo. Sí, es que logramos. Hay un contenido ahí que no se lo grabé. Bueno, podemos continuar con el baloncesto, señor director. Y vemos la información de Portland, como ya habíamos acabado. Ahí vemos cuando Damian Lillard, Sijemancolo estaba en el equipo. Lo interesante de esto es que este jugador se perderá una gran parte de la temporada. Lo que es Yasuf Nurki. Para entonces que el equipo estuviera ya definitivamente dejando a un lado la temporada regular a partir de ahora. Yo creo que ya ellos se van a enfocar en perder más partidos. Ahí van a desarrollar entonces al jugador Aferny Simons, que está haciendo un buen trabajo. Y creo que en eso que ellos se van a enfocar, en desarrollar a los muchachos nuevos talentos del equipo. De cara al futuro, ya no de cara al presente. Porque en verdad no van a llegar ni siquiera a lo que es un play-in. Que es lo que yo estaba apujando que ellos llegaran. Porque tienen un equipo bueno. Tenía un equipo bueno, pero lo debataron para buscar algo en el mercado. Me parece que Damian Lillard es agente libre. Ya le queda un año. Le queda un año, ¿verdad? Bueno, ahí hay que buscar un dineral. Ese es muy buen jugador. Claro que sí. Muy buen jugador. Ahí vemos entonces el calendario de la NBA. Los juegos de hoy, los juegos de hoy. Los juegos de hoy, 24 de febrero. Los juegos de hoy, ¿qué tenemos en el juego de hoy? Cleveland versus el equipo de Detroit Pistons a las 7 de la noche. Los Celtics estarán jugando con los Brooklyn Neck. Ese es un partido interesantísimo. El equipo de Chicago. Creo que entre Simons ya. Hoy va a entrar. Pudiera ser, ¿verdad? Sí. Bueno. Hoy va a entrar. Mira, hablando de los Brooklyn Necks, puede dejar la imagen ahí, director. Hablando de los Brooklyn Necks, destacar que ayer salió una información de que allá en la ciudad de Nuevo York se estaría levantando el tema de la vacuna. Y si se levanta el tema de la vacuna, significa que Carey Irving podría jugar todos los partidos. Sí, él dijo que está muy ansioso de jugar ya como local. Dentro y fuera de casa. Y eso es un punto a favor del equipo de Brooklyn, que nada más esperaría entonces que entrara Kevin Durant para ver cómo este equipo ya armado por completo, que recientemente firmaron a un jugador, Jovan Boker. Ese encuentro de Brooklyn y Boston es interesante de ver porque Boston viene de ocho victorias consecutivas. Y el siguiente encuentro es Atlanta Hawks versus el equipo de Chicago Bulls a las ocho de la noche. En el 94 un toque de qué, en el 93. Michael Jordan con Don Dominic Winkie. En esos tiempos atrás, sí. Un juegazo. Y le jugaba bien Atlanta a Chicago. El equipo revelación del año, el equipo de Memphis, se enfrenta al dominicano Carl Anthony Towns contra el equipo de Minnesota. Ahí vamos a tener hoy en la jornada dos dominicanos accionando, Carl Towns por el equipo de Minnesota y Al Hartford por el equipo de Boston Celtics. Los calientes de Phoenix, no creo que hoy le haga mucha falta a Chris Paul, se enfrentan a los tóneres. Y no creo que necesiten a Chris Paul para vencer a los tóneres. Si usted juega, juéguele de a mucho al equipo de Phoenix, un directo de 500 y se va a sacar uno cuarto. El equipo de Golden State, se enfrenta al equipo de Portland. También van de robo, un directo de 500 ahí. Es una pelita. Y el equipo, ese otro juego. Denver Nuggets, se enfrenta a Sacramento King. Ese juego es interesante. ¿Qué ha pasado con Denver? Denver, bueno, tienen a Nikola Jokic. Con Nikola Jokic ahí en cabeza. Podemos llegar aquí ya, señor director. Con Nikola Jokic entiendo que para mí va a ser el MVP de esta temporada, el señor Nikola Jokic. Y el equipo ha estado entre los seis primeros lugares. Ya tiene que estar en el quinto lugar, si no me equivoco. De la memoria te lo puedo contar. Pero Nikola Jokic ha sido el jugador para mí hasta ahora más valioso, más eficiente de cualquier equipo. Es un tipo que está top 5 en puntos y top 5 en rebotes. Y también está top 5 en asistencia. Y así me invito a estar top 5 en porcentaje de tiro de cámara. Lo que yo creo es que ahí vamos a tener una pequeña contradicción. Yo creo que Joel Embry también puede llevar a ser más valioso. Joel Embry también. Esos son los dos para mí. Joel Embry, claro que sí. Yo me voy con Joel Embry. Yo me quedo con Nikola Jokic. Va a mejorar mucho. Por lo que implica quiénes están alrededor de Joel Embry y quiénes están alrededor de Nikola Jokic. Para mí el equipo de Denver ha ido de menos a más. Denver estaba en el lugar número 11 y hoy en día se encuentra en el lugar número 6, 5 de la conferencia oeste. Una conferencia salvaje. En el equipo del este, los equipos han estado bien. Joel Embry ha demostrado también tener un super star. Ha tenido más de 5 partidos de 35 puntos más. Ha tenido partidos de 40 puntos y 12 rebotes. Que también ha llevado, a pesar de la situación de Filadelfia, se ha llevado a ese equipo a los playoff hasta ahora. ¿Qué más tenemos? Pues yo creo que vamos a la primera pausa de este bloque. Muchos baloncetos por un tubo. Me parece que todavía queda algo más antes del bloque, antes de la primera pausa. ¿Verdad, señor director? No, no, no queda muchísimas cosas. Bueno, vamos a abrir y volvemos.